hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar pan lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir entonces empezaremos dándole la forma alargada vamos a hacer como un óvalo bien alargado más o menos así de esta manera luego vamos a hacer unas lineas, vamos a hacer dos de esta manera y luego vamos a hacer aquí una curva que lo junta luego por acá vamos a hacer otra por acá de esta manera y aquí la curvita vamos a hacer otra más para hacerle como esa forma como el corte del pan las lineas que tiene por acá igual y por último vamos a hacerle acá unas curvas una curvita por acá vamos a hacer otra curvita por acá igual y por este lado igual entonces estas lineas que están arriba las vamos a quitar para no confundirnos y así entonces ya tener la forma de nuestro pan una vez hemos borrado ya podríamos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles yo voy a empezar haciendo las lineas que como que cortaron el pan vamos a hacer esas líneas primero por acá igual de esta manera acá juntamos en la parte de abajo vamos haciendo simplemente las curvas y luego por aquí arriba podemos ir haciendo las uniones la parte que es más recta esta curva está más recta está como curvita hacia abajo y así hasta terminar de juntar digamos esos huequitos y ahora sí vamos a hacerle la parte de afuera que es simplemente el óvalo más largo entonces vamos haciendo la línea con calma estas líneas largas es fácil torcerse entonces toca hacerlas así o a mí me toca hacerlas como por partecitas así y juntamos esta parte aquí arriba y listo una vez hemos terminado de usar el marcador ya podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio en el boceto y ahora sí tenemos nuestro dibujo de un pan de una forma muy fácil y rápida soy acero y así todavía